Continuamos con las noticias, los días soleados parece que ofrecen un respiro para Guatemala, pero según los expertos la situación podría cambiar en poco tiempo. Aproveche los ratos del sol estos días para secar su ropa, arreglar goteras y ventilar su casa, ya que las lluvias serán aún dispersas, se presentarán con la actividad eléctrica, especialmente por la tarde y noche, pero no se confíe y ponga mucha atención, porque nuevamente se espera el paso de una onda del este a partir del miércoles y contribuirá para que se intensifiquen las lluvias en el país desde el jueves. Las recomendaciones de los expertos se mantienen vigentes, las precauciones nunca estarán de más. Recuerde que por la saturación existente de agua en los suelos, no se descarta que continúe la crecida repentina de ríos, deslaves, deslizamientos y lajares en la cadena volcánica. Si usted vive en zonas de riesgo, considere evacuar sus viviendas. El bien más preciado es su vida y la de sus seres queridos. Actualmente se monitorean algunos fenómenos atmosféricos que de momento no se prevé que afecten a Guatemala.